Letonia se prepara para una posible invasión rusa. Casi mil días después de la invasión a gran escala de Ucrania, Letonia está nerviosa. El estado báltico y sus casi dos millones de habitantes comparten una frontera de 300 kilómetros con Rusia, por lo que la seguridad y la autodefensa se han convertido en la prioridad número uno para el país. El gobierno decidió el año pasado volver a hacer obligatorio el servicio militar. Ahora una lotería decide qué hombres de entre 18 y 27 años tienen que alistarse durante 11 meses. So, it is a great part of integrating, naturally, security-related questions within society. And there is no dividing line between society and military. We are the same family. Here in the capital of Riga, you can feel just how despised the Russian president is. This vile picture of Vladimir Putin is hanging on a popular museum, and it's just a stone's throw from the Russian embassy. And there is no plumbing in it somewhere, and it's just the most common of ourselves.